Yo creo que el público que venga a ver Yo Travesti, sobre todo, se va a llevar emoción. En el texto muchas veces decimos que una travesti maquilla y actúa la alegría, pero que ha tenido que lidiar con el dolor y con la penuria, muchas veces. Pero también se va a llevar mucho sentido del humor. Hay mucho sentido del humor en la obra, hay canciones, hay baile... Con lo cual, esa parte lúdica y divertida de la travesti, también la van a encontrar. A nivel teatral, yo veía que el transformismo y el travestismo siempre se ha asociado a espacios más alternativos. A cabarets, a lugares de ambiente, a lugares donde se toman copas, a bares... Y creo que el travesti, el transformista, encuentre un lugar ya no solo en la sociedad... Y en la respetabilidad de la sociedad, sino también de la escena. Pues Yo Travesti surge de la necesidad que yo tenía de hablar sobre el travestismo y el transformismo. Sobre el hecho en sí. Había habido gente que en su momento había sido un gran artista, pero notaba que las generaciones jóvenes no sabían quiénes eran estos...